En la tierra y en el mar, todos juntos ya En el fiestra, esto es sensacional No lo creo señores, solo pensar No me dais cargo, entonces, felices otra vez En la tierra y en el mar Cantemos juntos pues, felices otra vez En la tierra y en el mar En la tierra y en el mar ¿Qué es lo que ves a tu alrededor? Tanta abundancia, tanto esplendor Me hace pensar que yo No necesito más Que calitos así te lo mire Aunque a veces no sepa que es tu Tener muchas cosas son buena razón Y en verdad busco yo mucho más Yo quiero ver algo especial Yo quiero ver una bella danza Y salir a pasear como todos a pie Solo nada no es original ¿Por qué no tener un par de piernas Y disfrutar de una tarde, ser junto a ti? Y poder ir a descubrir Que es cierto cuando estoy ante el sol Y no tener un par de piernas Y no tener un par de piernas Y no ir a descubrir Que es cierto cuando estoy en la tierra Y no tener un par de piernas Y no tener un par de piernas Porque habría de impedirme ir a jugar A estudiar que hay por saber Con mis preguntas y sin respuestas Que es el fuego que se quema lo podré hacer Cuando me iré quiero explorar Sin importarme cuando volver al exterior Quiero formar parte de él Cuando me iré quiero explorar Sin importarme cuando volver al exterior Yo quiero formar parte de él Con mi corazón Sin importarme cuando volver a buscar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!